La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postrada enojos, en sus penas se postrada enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyac Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyac